Ayer fue curioso porque cuando veníamos para acá había dos niños que estaban con la bici y uno le decía al otro ahí hay una historia de iluminados también hay gente luminosa pero sí veo que hay mucho iluminado por aquí en estos días en Mazarrón extender mi agradecimiento el mío y el del resto de la gente que hemos venido por el recibimiento que habéis tenido con nosotros daros las gracias por haber llegado hasta aquí desde diferentes partes de este planeta nuestro y cuando queráis estamos para atender a vuestras preguntas ¿será un placer? Sí ¿Puedes decirnos la diferencia entre una impregnación y una persona? Sí, sí puedo, creo que puedo vamos a ver una impregnación es la energía que queda atrapada en el éter de un lugar donde se han producido acontecimientos muy intensos a nivel dramático, a nivel emocional y que cuando llega un sensitivo a ese lugar es como si decodificara esa película y esa película se vuelve a reproducir delante de él entonces cuando yo voy a un lugar donde ha sido cosas importantes de repente puedo ver las escenas que han ocurrido en ese lugar como si se estuvieran produciendo en el momento en el que yo estoy ahí pero todas esas personas que aparecen en las escenas no se comunican conmigo no están vivas sencillamente se ha quedado reproducido en el éter de mil años lo que ocurrió ahí y eso es lo que yo estoy viendo algo que pasó pero que no está sucediendo en ese momento ahí no hay espíritu me quedé en medio pues ahí no hay espíritu esa es la intención Vale, otra pregunta creo que había por ahí no sé si ya lo tienes Sí Hola Hola, sí Mi pregunta va dirigida a cualquiera de los ponentes de la mesa y tiene que ver con la ponencia que realizó Miguel Blanco ayer por la tarde al hilo de una pregunta que realizó uno de los asistentes al parecer le escribió que estamos inmersos en un escenario de ceguera de alguna manera inducida por los medios de comunicación de nuevas tecnologías si hablo de tablets, de internet, etc. ¿Algún consejo práctico para que podamos abrir nuestras antenas? ¿Quién quiere contestar? Una de las claves por alusión te doy una misma avance la decíamos ayer escuchar el silencio donde hay silencio no hay tablets no hay radiaciones de ese tipo entonces escóndete un poco por ahí escóndete busca eso pero no sé si hay otras claves Jesús, Carlos, no sé si tenéis alguna más Jesús o Paloma Paloma me parece que es la clave más importante escuchar el silencio pues más preguntas a veces a callarnos todos y nos vamos a casar por aquí hay demasiado ruido en este mundo nuestro ya te he visto vamos hola Paloma bueno me parece la pregunta que ha hecho para el ambiente pero era porque yo he escuchado decir un vecino como soy de la que más sabe en el maya hay una incidencia entre fantasma y espectro un espectro es un espíritu que pasa de este lado siempre hace como una nueva pena siempre hace el mismo recorrido pero nunca interfiere con esta con esta realidad hace caso miso y un fantasma por lo contrario entonces que ese es la vez en algún caso te ha encontrado con un espectro tú has empezado con este contacto con él y él ha pasado totalmente en ti siempre tan que eso existe a ver un espectro como su propio nombre indica no se comunica con los vivos a veces sencillamente puede ser una impregnación otras veces es una figura una entidad que repite un acto de su vida una y otra vez yo soy más partidaria de la opinión de que es un tipo de impregnación y no me puedo comunicar con él puesto que no está ahí no es ahí en vivo en otra dimensión que pueda comunicarse conmigo más preguntas que queréis para ir sí buenos días ayer tú en tu ponencia nos hablabas de que tú comentabas pues ponlo de pie y entonces así os ve que no veo nos comentabas que en tu caso parece ser que los fantasmas que tú ves esos entes que están en ese mundo paralelo no son agresivos pero yo creo que todos hemos conocido casos hemos visto documentales hemos leído libros incluso películas de entes que sí son agresivos que se producen agresiones a las personas o a una persona que amigna ¿por qué no dices que no te pueden agredir? ¿hay fantasmas que agreden y fantasmas que no? no los fantasmas no tienen poder esos fantasmas o sea esos fallecidos que están vivos en otra dimensión no tienen poder de agredir a los vivos aquí no pueden ser impertinentes maleducados agresivos de palabra digamos negativos pero no no tienen poder para hacer daño en las películas hemos visto muchas barbaridades de ese tipo los espíritus malignos esos de los que tanto se habla yo no los he visto jamás por lo tanto no puedo dar mi opinión no creo que esos espíritus malignos puedan atacar a un ser vivo por lo menos eso decía San Agustín San Agustín decía que los demonios y los espíritus malignos pueden meter ideas malignas en las mentes de los vivos pero que solamente aparecen en los sueños pienso que las personas que se sienten atacados por esos seres sencillamente se sienten atacados por su demonio personal por su sombra por sus miedos y por sus sentimientos de culpa más preguntas para ahí tenemos un segundito vamos primero ahí y luego vamos a su trabajo primero gracias a todos a ver con los únicos seres de luz que yo me comunico y a los que puedo ver en forma de columnas de luz de distintos colores son los cuatro arcángeles que guardan las cuatro esquinas del mundo y que a veces me ayudan a llevarse a los fallecidos que se resisten a seguir su camino hacia la luz y no con los palos ahí os recuerdo que hay más compañeros para hacerles preguntas si he encontrado me buscaba hace mucho tiempo lo que pasa que la vida es tan rica tan diversa tan variada que hay muchas cosas en las que fijarte pero yo no busco con angustia busco por divertirme por gozar y por compartir hay más compañeros para hacer preguntas si esto va hace la pregunta por ahí buenos días gracias a todos por vuestra luz que habéis iluminado estos dos días y nuestra presencia mi pregunta es para Jorge y para Carlos el documental de esta mañana pues me ha hecho pensar en Carlos en lo que nuestros antepasados nos imaginaban del mundo nos quedó corto has pensado que tuvo algo a raíz del documental de que el mundo se nos quedan muy pequeños yo creo Carlos por aquí y luego Jorge y andando por ahí abajo me parece a ver es evidente que la escuela es un pensamiento que hago es que es va implícito lo que estás preguntando obviamente las razones de conocer nacen de la curiosidad la curiosidad tiene como cura en principio el conocer más y más y más y más lo que no tiene cura es el mismo la curiosidad nunca tiene límites el destino del ser humano parece ser o interpretes como interpretes en saber quiénes somos dónde vamos y qué hacemos aquí las preguntas clásicas y que hemos cambiado la otra cosa es que habíamos aprendido un modo pero es que seamos con lo cual evidentemente siempre estaremos buscando fíjate buscamos buscando un viaje no sé ayer uno de los que estáis aquí dijo una palabra que me gustó que era como si busca siempre la cerraria que tiene el año un caballo da igual aunque sea así estás buscando siempre nunca se te tiene que parar hay que seguirlo intentando Jorge porque está aquí vale sí yo te llamaba la policía Carlos la vida de San Miguel como ha dicho a los compañeros la vida es un viaje y esto es una oportunidad alguien dijo en una ocasión que era somos entidades espirituales viviendo una experiencia humana una experiencia no te lo dije antes una experiencia de vida estamos aquí para aprender es una escuela no sé si de verdad estamos en qué curso estamos pero no tengo ninguna duda de que se trata de eso de aprender vale es para el presidente ya que desde el universo existe una constante armonía dentro de ese clave a la mente ¿se pudieron empezar el infierno o las infiernas de alguna manera de los astros? bueno Dante la divina comedia antes la citaba Jesús Dante la divina comedia hace una obra que es evidentemente astrológica porque Dante era astrólogo también entre otras cosas igual que igual que igual que lo fue Velazquez o fue Shakespeare a su manera entonces el universo el infierno está reflejado de muchas maneras desde el punto de vista astrológico en la literatura en el arte en la arquitectura etcétera como una cuestión simbólica y como una cuestión de significado de trascendencia y como un mensaje para el ser humano ahora bien si lo que me preguntas es si en una carta astral se ve el infierno pues efectivamente se ve el infierno porque el infierno y el cielo está en cada uno de nosotros mismos también lo decía Jesús y yo estoy de acuerdo con eso el infierno y el cielo nos lo creamos cuando uno es fiel a sí mismo intenta conseguir la mayor realización la mejor versión de sí mismo y dar lo mejor de sí al mundo está acercándose a su propio cielo y cuando uno pues supume a sus propios demonios está cayendo en esa división que al final es buscar ser uno buscar esa divinidad esa divinidad es la luz que todos tenemos dentro la magia que todos tenemos dentro y el infierno es lo contrario y desde ese punto de vista los planetas peligrosos como son Marte Urano Saturno típicamente o Plutón pues tienen muchísimo que ver y te dan muchas pistas de dónde está tu propio infierno en qué puntos debes tener cuidado y de cómo solventarlo para no sucumbir a él Sí, otra pregunta tenemos para ir Hola Bueno, gracias a todos por las conferencias y quería hacer una pregunta a Vicente y a tu Airena Airena quería preguntarle si con la nueva estudio de la epigenética podría modificar el ADN para que digamos que los psicópatas podían modificarlo o por lo menos no se sabe algún estudio de ese tipo la Vicente quería decirles si en la carta se puede ver el destino de la persona si vosotros podéis leerlo y si eso se puede modificar Vale Elena primero tú Sí No puedo responderte si se puede hacer pero en el caso de que sí fuera viable médicamente también estaría el derecho de las personas un psicópata mientras no comenta ningún delito es una persona que tiene los mismos absolutamente los mismos derechos que cualquiera de nosotros y después de cometerlos también lo que pasa es que tienen que pagar un precio si le descubren pero sigue teniendo los mismos derechos que tú o que yo entonces de la misma manera que hay criminales sexuales que en algunos lugares si se pueden someter voluntariamente a una castración química o que tiene que ser voluntario no se le puede obligar supongo que bueno países de todos los colores puede ser que en algún momento si se puede llegar a obligar pero creo que iría contra los derechos fundamentales de todo cualquier modificación física que tengas que hacer en la persona para solucionar un problema que al fin de todo es un problema para nosotros no para él el psicópata no tiene ningún problema de usarlo esto es importante saberlo es un problema para los demás porque es un peligro potencial pero para sí mismo él está encantado de lo de él yo soy para el psicópata una carrera que hay que cambiar ya lo digo Vicente bueno el tema del determinismo libre albedrío si somos libres estamos determinados eso no se puede dilucidar desde el punto de vista astrológico porque las más grandes mentes de todos los tiempos han intentado aclarar ese debate y hay posturas a favor posturas en contra pero nadie puede demostrar su postura es un concepto filosófico y por lo tanto sobrevuela el tema de la astrología y cualquier otro ahora bien desde mi experiencia como astrólogo de varias décadas yo te diría que el destino está muchísimo más determinado de lo que podemos imaginar de lo que podemos sospechar ¿se puede modificar o se puede cambiar? no lo sé hasta qué punto a mí lo que me interesa es que como me queda esa duda aunque sea como concepto filosófico de hasta qué punto estamos determinados pues lo que me interesa es trabajar con ese porcentaje da igual que sea el 50 el 30 el 20 de probable libre albedrío y desde ese punto de vista la astrología sirve como terapia y sirve como un mapa como decía el fundador de la semántica el mapa no es el territorio pero sí que te ayuda a recorrerlo y a saber dónde estás y en ese sentido quizá puedes cambiar tu destino sí sí no sé si conoce la serie la serie la conozco pero no lo he visto bueno bueno se supone que en esa serie hay un psicópata pero que entre comillas es el vuelo me parece ser que arregla injusticias algunas que hay desde la justicia americana y él va a hablar ¿usted cree que eso es imposible? solo hay es un poerse que mata asesinos ese techo importante digamos que es un psicópata bien orientado es un psicópata bueno o malo realmente es una valoración moral para ellos ellos mismos no son malos ellos simplemente hacen lo que les parece bien sinceramente yo hablé de la serie Dexter con un compañero tú hace un poco de pinto no sé si me oís bien ahora vale no he visto la serie sé que efectivamente es un médico forex que trabaja con la policía y que elige a sus víctimas acabando con los que a su vez tienen deudas muy graves con la sociedad ¿no? y esto parece que nos hace que simpatizar con Dexter yo tuve como te digo una conversación sobre Dexter con un amigo y me dijo está muy bien documentada probablemente que recreen que hayan ocurrido por lo tanto efectivamente esté bien documentada pero el psicópata no elige a sus víctimas porque sean malas a veces se cuenta esa historia el psicópata elige a sus víctimas porque le reportan placer le reporta placer hacer lo que hace con ellas si además de reportarle a él el placer en matarlas nos reporta a nosotros el beneficio de que ha quitado del medio a un individuo indeseable pero también tienes que valorar moralmente eso no existe el psicópata bueno o malo existe el psicópata frío despiagado y no empático que elige las víctimas porque le repercutan le repercuten a él placer matarlas y por lo tanto las elige y puede ser que esté llegando a un problema a los demás pero nunca creo que matar a otro sea llegar a un problema también aquí ya entra la opinión de cada cual en mi caso particular yo estoy absolutamente en contra de la fecha de muerte entonces no me libera pero de ninguna manera que nadie ni siquiera el Estado y de la forma más fría aséptica y psicopática acabe con la vida de nadie mucho menos las manos de un hombre entonces no creo que lo que todos estamos pensando vamos con otra pregunta por ahí buenos días mi pregunta es para cualquiera de los que están sentados que si el alma de tanto con la persona y los animales puede seguir en el lugar durante un tiempo el alma de las personas o los animales si puede seguir cuando fallece el espíritu de los animales y de las personas Paloma te va a decir algo en principio bien parece ser que los animales que han vivido en contacto con seres humanos y que han tenido una relación de amor con ellos si tienen una supervivencia en otra dimensión a nivel personal yo he tenido algún caso en el que una mascota de un niño fallecido en un accidente de tráfico que no se quería que no que estaba perdido que llamamos a su abuelo para ver si se lo llevaba y el niño no hizo ni caso a su abuelo ni a su abuelo pues de repente apareció de repente empezamos a ver los ladridos de un perro y apareció un perro un perro de lanas no sé de qué marca no sé de qué raja pero pero el perro intermedio de lanas de gracioso que se abalanzó hacia el niño que fue un disfrute verles a los dos rodar por el suelo el perro era mía bueno era bueno unos abrazos unos besos y el perro se lo llevó el niño sin el perro el perro empezó a correr hacia la luz final correr correr y el niño empezó a correr detrás de él y no quería perder a su mascota por lado del mundo eso es lo que les puedo contar que he visto en primera mesa Jesús dices algo si claro por ejemplo un comentario la verdad que la pregunta es muy interesante y muy profunda porque todos los que estamos aquí nos hemos preocupado si todos los seres vivos en general tienen alma pues ya sabemos que el concepto de alma cada uno lo interpreta como quiere y alguno lo define o identifica puro consciente pero en esa línea según mis investigaciones y ya sabéis que yo lo entiendo mucho pues o a otro dentro del motor del folclore de las leyendas y de las tradiciones y se habla también correctamente de esto del alma con diferencia de ese alma que dicen muchas religiones que nosotros tenemos un alma individual e importar los seres humanos claro la duda es pero los animales también tienen un alma las plantas tienen un alma incluso estos seres mitológicos elementales tienen un alma incluso Platón hablaba de alma de ese alma del mundo de esa alma colectiva entonces un poco mi reflexión personal es que si creo que todos los seres vivos tienen un tipo de alma o de conciencia o de consciencia mejor dicho la vez que hace muy poco hace unos pocos años hubo una declaración en Cambridge donde se reconoció oficialmente por parte de los biólogos que los animales tienen conciencia que es lo mismo que decir que la misma forma tiene ese alma que les hace sentir parecer interactuar es decir que no se les puede tratar con objetos en breve y esto es una especie de casi de profecía que voy a hacer esa misma declaración en Cambridge o donde sea se engratamente las plantas los últimos estudios que se están haciendo lo confiden eso quiere decir que tiene un alma parecida a la vuestra no y ahí entramos un poco en ese deberir que comentan las leyendas de que los animales las plantas los seres inventarios hay muchas leyendas que lo ratifican tienen una especie de alma grupal pero así como nosotros tenemos ese alma individual involtada y ese libre de verir que para mí nos hace hacer lo que nos hace hacer sin embargo los animales sí que también tienen esa trascendencia sí que tienen ese alma grupal ese alma de especie por lo tanto y claro que continúan que pervive también después de la muerte física y por eso muchas leyendas como en el caso de la siderita y conocéis todos como referencia y como icono y como arquetipo de los cuentos de hadas así que lo que buscan igual que otro tipo de digitales del agua o las urgenas es casarse con un ser humano porque un ser humano de esta forma también ellos consiguen ese alma individual y se separan de esa alma productiva entonces pero es significativo como desde incluso de todos los puntos de vista incluido científicos por eso se ha hablado de la declaración de Kebles también se está en esa línea todos los seres vivos absolutamente todos incluso un escarabajo una araña un reptil tienen alma pero para que esa alma esa consciencia esa forma de interactuar y de vivir en los acontecimientos del mundo es totalmente diferente al ser humano los seres humanos como tales somos muy distintos pero eso no quiere decir que seamos superiores a otro tipo de niveles todos son auténticos maestros y todos los que tenemos una mascota yo tengo un perro y todos los que estéis aquí seguro que tenéis un gato o un perro os dais cuenta de que todos son auténticos maestros de auténticas enseñanzas ¿por qué? porque nos están transmitiendo esa forma de entender y de percibir su mundo y eso solo se puede entender si tiene consciencia si luego no tiene la alma o de otra manera da igual pero desde luego el maltrato a un animal desde luego estás maltratando a ese animal que te dedicaba a un platón y eso es muy peligroso porque de alguna forma estamos yendo contra nuestra culpa de la naturaleza nuestra propia naturaleza como bien sabe es vivir existir y por supuesto dar luz que eso es más necesario a lo que nunca hasta ahora habíamos creído siempre que el único ser inteligente era el ser humano como la cadena la cúlpe de la conciencia de su planeta el otro día escuchaba un experimento que no se había escuchado científico no sé si era una rata era un animal chiquitito no era un primate que tenía dos cajones en uno había pirutas de chocolate que volvían loca la rata o el animal de esta situación y en otro había otro semejante suyo que estaba a punto de morir solamente tenía la opción de elegir una de las puertas ¿sabéis cuál elegía la rata o el bicho este que no recuerdo cuál era? salvar al compañero imaginaos hemos querido siempre que somos los más los más sabían que había mucho más ¿cuánto tiempo nos cuida maestro? nos queda nos queda menos mal que no me te dice hoy día más preguntas hola 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 Y era para Jesús, para Carlos, pero bueno, para todos. Una conversación que... ¿No se escucha? Pues no, no, no. O creé que vivimos una especie de holograma, una especie de magia, o sea, con un guión ya escrito. Y para Paloma, que la he escuchado que en muchas de sus charlas ya no tiene dudas sobre la reencarnación. No será porque los tres que están en esa interfase, en realidad, tienen la misma información que nosotros porque de alguna forma siguen estando ahí y tienen las mismas preguntas que tenemos aquí. Y para Miguel, y ya por un lado de los dos, ¿no? No, 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 no. Si existe o no existe. Ninguno de estos fallecidos que están en la interfase me ha hablado de reencargación, sino si me han hablado de una evolución y un perfeccionamiento en otras esferas, en otras realidades distintas a la nuestra, de lo que yo he deducido que la reencarnación parece que no es necesaria. O sea, que esas etapas de perfeccionamiento, de mejora, se hacen en otros niveles sin tener que regresar a eso. Mi teoría personal, que tengo por ahí, va más por el lado de un viaje en otras dimensiones que volver a la Tierra a repetir una y otra vez el mismo patrón, digamos. Carlos, estamos en la matriz y luego con Carlos. A ver, el tema del universo holográfico está muy de moda desde hace aproximadamente 4 o 5 años, es verdad. O sea, hay todo tipo de teorías, basta cuando te vayáis a Google y pongáis un universo holográfico que tenéis para vivir ahí, de teorías. Pero han tenido un problema. Aparentemente, si te da igual la creencia que se tenga, el universo da la sensación de tener un patrón, eso es evidente. Si tiene un patrón, pues sería una especie de programa gigantesco. No hablo de un universo, es la posibilidad de que haya otro, esto es ahora mismo de igual. Si fuera un universo holográfico, lo que estamos avanzando es ya en un detalle. Y es que, si el universo holográfico sí sería un gigante, esto es un programa de romances, es verdad. O sea, sería una estructura que alguien o algo se enseñó para recibir un tipo de comportamiento. Los simuladores de vida, y los hay, algunos muy simples. Yo hace una década, teníamos un llamado Vivalium, que se me moría siempre, el mundo, el día de hoy, la Palma. Era muy sencillo, tú podías crear depredadores, carnívoros y plantas. Y luego podías elegir un poquito si tenías un río, una montaña y tal. Entonces, supone que aquí yo se tenía que equilibrar, porque tú podías dar los poderes a tus creadores, a tus creaciones. Podías ir a interrumpir el tiempo, tenías el tiempo del mundo, conocías algunos errores y volvías a la vida. Pero se me moría siempre. Entonces, con que era una simpleza enorme, Vivalium era un buen experimento de cómo funcionaría un universo holográfico, porque el sistema tenía un fundamento de estructura, de manera que tus creaciones aprendían por sí mismas. Por ejemplo, mis herbívoros se progresían en los bosques de los empleadores que ya había creado. Bueno, esto, en una simpleza enorme, es la mecánica del universo. Tú no estás dando, como decía muy bien Vicente, libre albedrío, porque yo no lo tiene, pero sí hay una cierta capacidad matemática de autocreación, con lo cual se valía bastante. Entonces, resumiendo, si fuera un holograma, está clarísimo que seríamos una estructura creada con algún fin, del cual no tenemos idea. Y, si no lo fuéramos, daría prácticamente lo mismo. Porque, de alguna manera, el universo parece que tiene reglas. Las nuevas matemáticas son esas reglas. Creo que somos demasiado pequeños para entenderlo. Y creo que lo que decía al principio, ahora la pregunta de uno de los asistentes, es lo que decíamos allí, lo que decía Mío Blanco. Esto es una búsqueda. Entonces, tú estás aquí con un objetivo que se trata de aprender, buscar y conocer. Y punto. Y disfrutar. Exacto. Y disfrutar. Conociada también. Bastante lo bien. Porque si te vas a morir, sí. Y bueno, ¿sabes que hay una aplicación por ahí, no? Que lo decía. Hay una aplicación. Creo que es bastante gracioso. Dice, creí ser inmortal. Me equivoqué. Carlos, un segundito. Jesús, perdón. Un poco tarde lo tramos, ¿eh? No des una charla. Que yo le niño a ella, con gran patro reúnta, tú me un cuarto de la mano. Y bueno, no tener la vida te vas a ver en serio, porque no vas a seguir vivo. Bueno, yo no sé que si este universo y este mundo se logra. Porque cada vez que ponemos un término, ya no estamos de evitarlo, porque esto seguro que se logra, ¿no? Lo que sí está claro es que la gente que ha despertado, que se ha iluminado, que ha visto el otro lado de la realidad, todo sí que comenta algo parecido. De acuerdo, todos estamos un poco dormidos y que cuando despertamos, que es un poco la mitad, la pulmita duda, ahí vemos las cosas tal cual son, ¿no? Por lo tanto, nada es lo que parece. Y ahí sí que habla de eso, de que realmente lo que nosotros pensamos que es la realidad, es lo que vemos, que tocamos, que fotografiamos, pues no cabe ser una especie de simulación de fuego, un poco lo de matriz, lo de matriz por así que yo tanto en ese inconsciente colectivo. Y para todos los místicos de Oriente, como el Valandra, que es la muerte, como incluso escritores, como Filipe Cali, aquí está aquel tipo de trascendencia, todos se dan cuenta. Es decir, es como cuando entiendes el entorno y dices, ah, pero la realidad es esto. O sea, que lo que hemos pensado que la realidad no es exactamente la realidad. Yo no sé si será un mundo monográfico, si somos fruto de un programa de un ordenador, si somos una broma para algunos dioses que quieren jugar con nosotros, pero lo que está claro es que cuando el ser humano despierta, ve las cosas tal cual son. Muy a mí también lo decía, ¿no? Cuando las puertas de una perfección que las están oxidadas se limpian, vemos las cosas tal cual son, que son infinitas. Entonces, ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que realmente todo esto es una especie de obra de teatro, donde cada uno está muy presentado en un papel, pero justo cuando está detrás, las mamarinas, es cuando dices, ah, pero era una obra de teatro. Y ahí entonces explicaría muchas de las cosas que espero que la sudo, por ejemplo, del caso de los ovnis o de los casos de los fantasmas y tal. Cómo, de alguna forma, es un obra de teatro que jugamos entre el más allá y el más acá. Y a partir de ahí, que nos vamos nosotros por las conclusiones. Otra pregunta va a ir. Allí primero, Juan. Buenos días, me agradecimiento a todos los ponentes. Quería hacer dos preguntas, pero he dedicado a tener que una. Entonces, mi pregunta creo que va a ir dirigida a Jesús. Me refiero a la interacción entre una persona y un árbol, por ejemplo. Cómo las personas pueden sentir al árbol, pero en sentido contrario, la relación. Esa sería una pregunta. Y si esa relación, o ese árbol, o esa planta, normalmente un árbol, puede establecer una relación negativa, de perjudicar o de absorber a la persona e integrarla en su cuerpo, en su materia. Hay una linda carta ahora que es el árbol, no ocurre eso, ¿no? El árbol vampiriza al ser humano. Y menos mal que no se enteró el toque, porque si no lo sé, yo no he tenido también otra vez. Bueno, de mente a baño, soy verdadero, porque la verdad que esa pregunta tiene mucha vida. Partiendo de un poco de lo que decía antes del árbol, yo sí creo que las plantas tienen un tipo de consciencia, un tipo de alma. Y sobre todo, dentro de los bosques, como comunidad de seres vivos, en un bosque, hay árboles maestros, árboles sagrados, árboles sagrados. Y esos árboles maestros, que se saben perfectamente cuáles son, son los dos veteranos, los centenarios, los que tienen un tipo de velocidades, además tienen una serie de billetas alrededor de ese árbol, eso son los que transmiten una información tremenda. Esa terapia, que ahora se ha puesto muy de boda, pero que es de épocas ancestrales, que es ahorrar un árbol, tiene mucho más de sentido de lo que nos podemos imaginar. Porque tú abrazar un árbol, o estar en un árbol, fijaros que muchas veces en las grandes comunidades del pasado, en las culturas de la tradición, casi toda su vida social se hacía alrededor de un árbol. El árbol de Berliza, por ejemplo, es uno de los ejemplos clásicos que tienen que ver con nuestro país, pero en muchas otras meditadas, por ejemplo, tener un árbol, donde el árbol era ese asismútilo que se reunía. Porque sabían que el árbol, algo estático, pero algo que estaba bien, estaba incluyendo, y sufrando un tipo de energía, que iba a ayudar a inspirarse a todos los que estaban hoy. Por lo tanto, si partimos de esa base, que era su árbol, por ejemplo, lo sabía, Carlos Castellanos lo sabía, si pensamos que cada ser rico, cada árbol nuestro tiene su alma, está claro que nos está transmitiendo el informatorio. Que negativo o positivo, eso es que son conceptos maliciosos que se crea el ser humano. Ya verás que esto es bueno o malo, en función de tu estado evolutivo. Pero la naturaleza, os aseguro, como decía también Elena, respecto a los hipócracios no actúa, porque hagan cosas buenas o cosas malas, actúan porque tienen que actuar así. En este caso me refiero a los árboles. Los árboles nos dan sus árboles, su energía, su madera, su corteza, sus hojas, sus ramas, porque forman parte de su propósito de vida. Si somos capaces de entenderlo y de dar en sintonía vibracional con él, te puedo asegurar que los árboles te van a dar muchísima información. Pero antes tienes que estar en consonancia con ellos. Lo mismo que te digo con los árboles maestros, te digo con multitud de plantas sagradas que así fueron consideradas por los chavales. ¿Creo que Paloma quiere decir algo? A ver, yo puedo decir, bueno, una de mis recetas mágicas es abrazar árboles, evidentemente. Porque he comprobado, hemos comprobado en el equipo de investigación, que un árbol te transmite energía. Es como si, al abrazarte tú a ese árbol, esa sangre del árbol, esa sangre del árbol, empezara a circular por tu cuerpo y te llena de una energía renovada. Y eso lo hemos medido, precisamente midiendo la energía que emiten las personas. Entonces, viendo la energía pequeñita, muy poca energía que emite una persona, un buen día, si me ocurre decirle, diez minutos de árbol, vete a arrasar un árbol diez minutos, luego te volvemos a medir la energía que emites. Si emitía una energía que llegaba a veinte centímetros, después de diez minutos de árbol, esa emisión de energía llegaba a un metro. Ya sabéis, abrazad a la pobreza. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Empezamos con una venga. Es muy difícil que, la astrología nos puede decir cuándo vamos a descubrir otras civilizaciones o a ser conscientes de que no estamos solos, si he entendido bien la pregunta. Eso es imposible. La astrología te puede hablar de ciclos personales porque todo son ciclos, todo va en base a vibración y ciclos y a nivel personal sí que hay una serie de ciclos que te puede desvelar muchos aspectos de tu vida y a largo futuro, a largo plazo o a corto plazo. Igual que existen ciclos, ciclos entre planetas lentos, como Urán, Plutón, Neptuno, etc., que entre ellos marcan el devenir de la sociedad y los cambios en la economía, la política, la religión, las generaciones, las diferentes generaciones. De hecho, los signos también son, cada uno pertenece a una generación diferente y entonces son de diferentes marcas. No es lo mismo los virgos de los 60 que los virgos de los 70 porque son como los vinos también, van por generaciones y eso les marca unas diferencias importantes. Los ciclos entre los planetas lentos sí que ves esas repeticiones a lo largo de la historia como proyectarlas en el futuro y por lo tanto ver una serie de cambios. Pero la astrología, para poder predecir, tiene que basarse en el pasado, tiene que basarse en la historia y en la historia, que sepamos, nunca hemos descubierto civilización extraterrestre o algo más que no fuéramos nosotros. Por lo tanto, es imposible. Sí, ¿más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas para Carlos? Cuando hablamos de ser espérico, fenómeno ovni, humanoide, etcétera, ¿será este nuevo COVID muy intenso? ¿Crees que tiene un COVID común, o sea, una inteligencia que se disfraza de diferentes formas o son campos separados? No lo sabemos. Bueno, este señor sabe que la mostraría es la teoría de la intrusión, que era la demostración de que tú puedes pertener cualquier teoría con pruebas reales. Eso demuestra la complejidad del fenómeno. No lo sabemos. En la investigación mía, parte del mundo del folclore, de cómo se crean las leyendas. Y es verdad que las leyendas tienen un sistema de formación que parece común. Y es verdad que algunos elementos que las forjan parecen también comunes o elementos similares que hacen que pensemos de una manera parecida. A ver, voy a poner un ejemplo. Si una decente de la cultura asocia un fenómeno lumínico del tipo humanoide que ocurre en una bruta, en un árbol, y la llama Hada, y otra cultura que es exactamente lo mismo, que es la origen María, lo que está recibiendo como fenómeno objetivo analizado es lo mismo y sin embargo la percepción es distinta, porque interviene en el entorno cultural o el factor de vista subjetivo de la persona que lo reciba. Eso no quiere decir que el fenómeno causado tiene un origen único, puede tener orígenes diversos. Sinceramente, es tan complejo que la parte de lo que nosotros creo que podemos investigar que no va más allá es la recopilación de datos. Ayer no sé con quién hablábamos, pero es que es eso. No hay otra forma más que recopilar datos, recopilar, ver casos, analizar si son fiables o no, y no hay detalles que hay que hacer pero tienen que hacer conclusiones. Las puedo sacar personalmente, porque esa es la gestión que estamos equivocando. Pero por lo menos ir acumulando el corpus de información a ver si en algún momento a mí se le ocurre algo. Porque, como decía alguien, ya es vale, aunque tú no aprendas nada, perdón, aunque tú no sepas nada de un fenómeno que se le da, la simple observación que puede dar. Él ponía el caso del Curto Cargo, muy brevemente. El Curto Cargo es un fenómeno de seguro religioso que surge en algunas islas pacíficas, especialmente de Galilea, cuando en la Guerra Mundial los indígenas veían como los americanos lanzaban todo tipo de objetos desde el aire que caían a sus tropas a las que suministraban material. Entonces, esos objetos, algunos les caían a ellos y se los dejaban. Ellos llegaban a construir una estructura de religión cuando los americanos se fueron con respecto a los aviones que lanzaban cosas. Entonces, hablaban aviones de madera que se suponía que tenían que volver a cantar de regalos de nuevo. El Curto Cargo puede enseñarle nada a los que reciben el cargo, pero imaginemos que esa civilización la conozca una buena. Pues a lo mejor descubren la buena. Es decir, cualquier información que se añada sobre lo que conocemos siempre es buena. Y si lo organizamos de una manera coherente, nos puede ayudar al final a que a lo mejor alguien llegue a una conclusión correcta sobre lo que está pasando y como dice aquí todo lo que estamos, pues llegue a la recuperación porque la verdad es que lo veo complicado, pero saber si tiene origen y eso no es imposible. Vale, más preguntas que tenemos por ahí. Por ahí, por ahí. Buenos días. Mi pregunta para Jesús. ¿Qué opinión tienes tú de la toma de las armas de poder? De lo punto de vista de que no que la tomen los chamanes, en los selva, en los retornos, sino el hecho de que se le hace ya a esta zona y que haya gente que la pueda comer como una especie muy alerta para llevar la necesidad. ¿Qué opinión? Bueno, a ver, en opinión, las patas de poder existen, las patas de su mecho evidente, las patas de poder, las que ellas tienen una forma que comunican algún modo transnistente con el mundo de los dioses, con el más allá, con lo que no se puede. En ese otro despertar del que no estaba la gente. Entonces, es un vehículo, es una herramienta, es una llave, que da una puerta en esa puerta, que permite ver, incluso a lo mejor cosas que tú no deseas ver, pero te pone en conexión con ello. Claro, ¿qué ocurre? Las tantas pones que te han restaurado en los retos en los siglos, por ejemplo, en Grecia, tenían que ver pues con un tipo de planta de poder, que sería el cobre, todo lo que se disolva de los hindúes, todo lo que es la filosía de lo rico griego, todo tiene que ver con plantas de poder, casi seguro, muy relacionadas con la mitad de buscaría. ¿Qué quiere decir? Que tanto la mitología de los dioses como luego los hombres que intentan ser como los dioses se apropian de esas plantas de poder y quieren llegar a esa trascendencia. Quieren ser inmortales, como el pito de decir fames, como te arriban a buscar con plantas para tener una vida eterna y multitud de espectros. Pero tú no se tiene que dar dentro de ese contexto. Para entender un fenómeno, si tú quieres entender un poco el fenómeno del chamanismo en Siberia, tienes que saber un poco por qué surge, qué tipo de sustancias ingerían. Si quieres saber lo que pasaba con las culturas precondrinas o con los colpetas o con los madres, también utilizaban plantas de poder. El problema es cuando eso lo descajas de su entorno, de su contexto y lo traes a un mundo donde se pierde de vista la conexión. Entonces, si tú puedes tomar por ejemplo la ayahuasca, puedes tomar una marita buscaría, pero si no lo estás haciendo con el ritual, con la condición mental, con la preparación adecuada, esa planta de poder, en lugar a lo mejor de ayudarte, de abrirte las puertas y de ver un poco lo que tú quieres, lo mejor lo que haces es todo lo contrario, es decir, que te cierren las puertas porque lo que estás viendo son prácticamente tus propios demonios o tus propios monstruos. Entonces, todo, todo lo que tiene para mí una importancia de la vida si tienes los dos factores humanitarias, que es hacerlo en el lugar que tú tienes que hacer, en el contexto que tienes que hacer y si lo haces con la preparación mental, con el conocimiento adecuado para que esa planta de poder realmente te dé los efectos benéficos que tú quieres. Ojo, y que a lo mejor los que tú quieres no son los que tú deseas, porque son otro tipo de cosas, pero en el fondo da igual, lo que se despierta es algún fin para que te descubra algo y además de la planta de poder es porque las fiestas que realizaban algo, no todas tienen las mismas virtudes. Entonces, es importante, es una herramienta que nos han dado los dioses, pero cuidado, hay que saber utilizarla, porque si no vamos a la responsabilidad en lugar, como decía en mi charla, en lugar de crear países, a lo mejor te están creando tus propios infiernos y esos efectos son interiores para nuevos agentes. Vale, ¿más preguntas por ahí? Bueno, más que preguntar, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a todos por compartir este tiempo con nosotros y nuestro conocimiento y todo eso y porque trae un poco de seriedad en el diente que tenemos aquí, que trae, que están todos preguntando y las preguntas y viendo que casi todos están de acuerdo en el concepto de que en esta guía estamos aquí para aprender, yo quisiera saber dónde de cuándo están aquí al curso, porque yo creo que casi todos me da igual que conteste porque yo creo que no tiene que ver el nivel del río en el sentido de que conforme en ese camino vas informándote más y mejor la elección que hagas posibilice que esa película que está editada que no va a cambiar por el determinismo astrológico, ¿no? de los ciclos, plazos, características y tal, se visionen con otra actitud, quiere decir, retomemos que la película y en función de cómo la veas sea un juego o un discurril o un placer en lugar de ser el drama al que pienso que se nos induce y de los que hay que les educarse. ¿Cuálquiera? ¿O el crono? Yo te voy a contestar por la opusión porque es el tema que he tocado pero en la charla pero yo no creo que se nos induzca al sufrimiento, yo creo que hemos venido aquí para disfrutar y para aprender como todos mis compañeros y me encanta la pregunta que hacía antes ¿dónde dan el cursillo? Yo creo que el cursillo lo tenemos que aprender cada uno porque es el problema que aquí no hay cursillo, venimos a un sitio donde no hay un guión, no hay una escuela y felizmente que no la hay porque si vamos a la escuela que es hoy día un lugar de castración donde van tienen a los niños ocho horas allí sentados y les pierden su condición animal les roban las ilusiones y les roban los sueños. Yo creo que nosotros tenemos que aprender primero venimos aquí nos encarnamos como materia estelar que somos y nos encarnamos aquí para aprender y para disfrutar y para descubrir por qué nos hemos encargado por qué nos hemos encarnado aquí es decir cuál es nuestra visión y esa visión evidentemente lo que hay que hacerla es con desenfado con un poco de cachondeo tomándonos un poco a la ligera porque así por eso volaban los ángeles porque se tomaban a sí mismos a la ligera como decía Chester yo creo que en cuanto te tomas un poco más a la ligera y vienes aquí para disfrutar y aprender y sabiendo que hay cosas que vas a tener que sufrir porque sí porque la vida es así porque Marte y Venus existe el amor y la guerra existirán siempre y por lo tanto yo creo que no hay que dramatizar la vida cuando te toca vivir el drama pues bailas con la fea y cuando te puedas vivir la parte más agradable pues procuras que sea la mayor parte de la vida como citaba ayer como decía el Dalai Lama lo dice así tú buscas en la vida tratas de prestar atención a tus sentimientos de ver qué es lo que te hace feliz y qué es lo que te hace sentir mal y qué es lo que te hace desgraciado y en ese sentido pues procuras desapegarte procuras desprenderte apartarte de lo que te hace daño y cada vez vas practicando más lo que te hace feliz y ese es el camino y poco a poco vas superando las barreras y vas superando los problemas sabiendo que el azar y las penalidades te van a esperar sí o sí a lo largo del camino pero no por eso yo creo que vengamos a vivir un drama respecto a la pregunta qué haces si podemos cambiar una película o no otra vez entramos en ese punto de vista que es filosófico y que desde luego sería prepotente pronunciarse yo creo desde el punto de vista astrológico o desde cualquier otro de una forma dogmática o sea puede ser que sí puede ser como tú dices que si la miras de otra manera pues es de otra manera de hecho una persona se cambia a sí mismo cuando es capaz de cambiar la percepción que tiene de sí mismo y cuando empieza a cambiar esa percepción y a creerla y a trabajar en ella pues su forma de ser y su destino pueden cambiar no os permito por ahí hola mi pregunta va para la loma tú que tienes loma estoy aquí mira tú que tienes esa capacidad y ese hombre de poder ver a personas animales y tal porque en realidad has tenido ocasión de ver alguna persona y de hablar con alguna persona con discapacidad intelectual etcétera sí sí he tenido capacidad de hablar con personas con dos personas así nada más he hablado cuando están allí esa discapacidad intelectual desaparece se comunican perfectamente son absolutamente razonables pensantes con un pensamiento coherente los mensajes que llegan son perfectos perfectos y además son felices son felices y lo dicen y lo verbalizan en las dos ocasiones ha sido así también me he comunicado con una persona que falleció de Alzheimer y efectivamente esa cesión que me la hayan que la barrastra era otra cosa que es otra dimensión en la que no caben estas discapacidades que pertenecen a estas dimensiones es una situación misma por razones que he trabajado durante más de 5 años con gente con 10.000 propunidas entonces hay una cuestión esto no es un tema esto es un tema no es un tema práctico si se cree la conciencia en el alma lo que tenemos es un soporte una vez que nos unirán el soporte que mal me he quedado un poco trabado y como tenemos tiempo no maestro respecto a lo que preguntabais de la libertad o no libertad y donde están libres instrucciones imagínate imaginaros es una creencia como dice Carlos que cada uno de nosotros hubiéramos elegido venir aquí a hacer algo determinado con conciencia hubiéramos elegido a nuestros padres el momento las circunstancias como cambiarían las cosas y alguna gente pregunta como podemos recordar para que hemos venido aquí y un día me dijeron acuérdate de los soños que tenías cuando eras pequeñito que querías hacer cuando eras pequeñito ¿se acordáis? a lo mejor por ahí van las cosas no sé yo lo digo por ahí pues acaso más preguntas bueno en esta ocasión mi pregunta va para el presidente casaña es una curiosidad todo es una curiosidad pero es que ¿qué dicen los astros para nuestro país en el futuro inmediato a nivel económico las creaciones territoriales que estamos viviendo la economía eso que dijo vos dice Carlos que la pregunta es muy fácil voy a pasar a un vídeo porque ni una palabra se resuelve no creo que no dices por eso y nos vamos a tomar pues desde el punto de vista astrológico sí que lo he publicado en el anuario que quizá habéis visto ahí que sale publicado en agosto septiembre cada año yo siempre hago unas previsiones de los próximos ciclos y los ciclos entre grandes planetas son los que determinan el devenir de países etcétera y entonces en ese sentido hice esa predicción del ciclo actual que hay entre Saturno y Neptuno esa cuadratura que cité ayer en la charla y que va a estar presente y funcionando durante el 2016 y 2017 estos dos años van a estar regidos por esa tensión entre Saturno y Neptuno que afecta muy directamente a España y a otros países pero a España muy concretamente ¿de qué manera? pues ahí lo demuestro de una manera irrefutable al menos desde el siglo XVIII hasta ahora todas las veces absolutamente todas que Saturno y Neptuno han estado en tensión entre ellos España ha vivido las mayores crisis internas y los mayores periodos de inestabilidad política y eso pues se demuestra como el astro mundial funciona así miras las veces que se repiten las posiciones planetarias por un lado y por otro lado lo comparas con la historia si todas las veces que Saturno y Neptuno han estado en tensión en España han pasado ese tipo de hechos pues ahora cabe suponer que este 2016 2017 va a ser de alta inestabilidad política y un periodo sumamente difícil los antecedentes que tenemos son hablan bien alto y claro la guerra civil española finales del siglo XIX cuando asesinan al presidente de turno y rompen la alternancia que había entre Cánovas y Sarasta 1909 la semana trágica de Barcelona porque también ese ciclo corresponde a los momentos álgicos de presiones entre España y Cataluña la Vicalvarada de 1854 con un pronunciamiento militar contra la reina Isabel II secundado por un alzamiento popular o en 1873 cuando las cortes obligan a dimitir al rey Amadeo I de Saboy en fin y así seguiría absolutamente todas no ha habido una sola vez que Saturno y Neptuno hayan estado en tensión que en España no ha habido movidas tan potentes como esa vale hay otra pregunta que tenemos ahí para el tema entre una estadística de ayer dijiste que el 2003 pasado de ser un país europeo con muchas primeras a una de las semanas y creo que en violencia de género no sé yo no sé creo que es un dato que estamos a tomar alfa o sea es una contradicción o sea cuando hace el trato de violencia de género en respecto a la Unión Europea en qué punto estamos yo he tratado pero gracias ayer dijo 0,8 porque estamos en 0,4 somos uno de los tres países del mundo con menos crímenes y uno de los más bajos de violencia de género de cualquier tipo no hay de los metidos el motivo de la distorsión española lo provocó el terrorismo una vez que esa aparición se acabó tenemos menos puestos por civilizaciones que a plan coger un lugar fue fácil lo que se nos ocurra pero simplemente es que con lo que España sea un país que con suerte podemos con lo que está tranquilos en eso mientras Vicente no nos indica lo contrario espero siguen siendo muy altas las cifras de mujeres como víctimas esto sí que es importante a mí mucha gente me ha si voy a voy a ocupar un minuto gente me ha escrito porque cuando hemos hablado de violencia de género hay una reacción en el día y esto a mí me resultó muy sorprendente tal vez a vosotros también precisamente de gente que critica que se difunda la violencia de género contra mujeres la violencia contra mujeres de repente me llega una aduvión de críticas sobre todo por parte de hombres y me indican que no sea la nota de 29 hombres muertos a manos de mujeres pero nadie necesita la fuente de esa información si te fijas en la estadística esto no me incide no digo que no haya hombres que mueran a manos de sus mujeres y por lo tanto sean víctimas de violencia de género pero desde luego no alcanza ni remotamente la nota de mujeres que mueren a manos de sus parejas por violencia de género cualquier víctima es igual de mala a mí me da exactamente igual me da igual que sea un hombre que muera o una mujer que muera por algo tan absurdo y ridículo como que otro se crea su dueño ¿de acuerdo? pero no conseguimos nada enfrentándonos no conseguimos nada defendiendo a los hombres como víctimas o a las mujeres como víctimas lo que ganamos es decir defendemos a las víctimas y punto de igual que sean hombres o mujeres y si defender esto es ser una feminonazi como me he abusado en algunas ocasiones lo soy con mucha muy bien sí hay que vivir en un momento presente creo que esa serie de cosas han servido para enmarcar una serie de acontecimientos pero estamos en un momento en el que cada segundo están cambiando las cosas sobre todo tú mismo si estás con conciencia y creo que hay que aplicarse esa máxima de aquí y ahora y no voy más allá no quiero no me da el intelecto para ir más allá no sé si queréis decir algo acerca vale más preguntas por ahí sí es una pregunta que tenía que haber dicho antes a Paloma gracias Paloma porque tu experiencia como la pide así se lo da tu experiencia a mí personalmente me ha ayudado mucho pero hay una duda en cuanto a los rituales ya que según tengo entendido siempre la energía se mueve por la intención y es la mente que la lleva y todo esto lo rituales pues me parece este mundillo comercial que se ha levantado alrededor de las emociones espirituales cuánticas y todo esto me parece que es más una justificación para determinar un sistema por ejemplo el rey con la energía que se ha levantado y cada uno que se ha levantado un ritual monta su chiringuito y en el fondo es la mente quien dirige esa gracia que yo sí creo en ella pero son dos rituales y hay las marcas de los rituales era muy importante para mí pues tengo esa duda gracias vamos a ver yo hablé ayer de rituales mágicos no hablé de reiki por ejemplo que es una disciplina en la que se maneja energía pero es una técnica muy antigua es una disciplina oriental muy antigua que se estudia y que hay maestros bien preparados que imparten esa enseñanza y los aprendices pues llevan a tener a dominar esa técnica y la utilizan para ayudar a la sanación de personas en este momento hay ya muchos hospitales que admiten en ellos que se utilice esa técnica para aliviar a los enfermos entonces esa técnica es un coadyuvante en la medicina oficial yo hablé de rituales mágicos en el sentido de ayudar a canalizar esa a almacenar y canalizar esa inmensa reserva de energía que tenemos a nuestra disposición para dirigirla hacia un objetivo esos rituales mágicos son importantes porque nos ayudan a potenciar una parte nuestra una parte de nuestro cerebro que es la intuitiva la creativa y bajar en el de la parte racional que es la que nos impide adentrarnos en esa magia y utilizar mejor esa energía los rituales mágicos son importantes pero vamos a ver es exactamente igual importante ese ritual mágico que este ritual mágico para encontrar un sitio y avanzar es un ritual por cierto ayer no sé si está aquí que me encantaría que no contara algunos de los presentes comprobaron que funcionaba ya lo comprobaron por ahí me gustaría que lo comprobaron y hoy también y hoy también a ver porque habéis empezado a hacer estadísticas y a seguir así fenomenal nada más preguntas por ahí buenos días muchas gracias por estar aquí bueno me he comentado antes el hecho de que las tecnologías sirven en parte para que las personas estemos aisladas de nuestro propio interior y sea necesario desde cuando desinfectar pero por otro lado no pensáis que realmente estamos en un momento donde las redes sociales internet están jugando un papel vital para que todos no están comunicados para que en un momento dado como estamos viendo se junten millones de personas para militar o millones de personas para emitir una revolución en una determinada plaza gracias a las redes sociales y a internet es una pregunta para todos los lugares ¿qué pensáis si realmente internet y las redes sociales están jugando un papel y lo que parece que yo sí que puedo decir algo vale empezamos con Carlos vamos a ¿te parece? lo mío es bravísimo pues claro ¿quiere decir algo? pues claro pues claro espera, espera yo no estoy de acuerdo con ello el mundo es un elemento más para crear distorsión aunque hay gente inteligente que es capaz de se podría aprovechar de una manera increíble para eso que te dices pero es un elemento más de ruido que está provocando que se publiquen cantidad de tonterías la inmensa mayoría de las veces aunque de veces cuando hay gente inteligente como los egipcios que de repente se juntan cuatro jóvenes en una plaza y dicen vamos a aprovechar esto ¿no te das cuenta que la gente de nuestra edad no está tanto con las pantallitas como los jóvenes? porque estamos atrasados Miguel claro estamos atrasados aparte de que estamos de acuerdo en ese ruido yo creo que es esencial es esencial aislarse es esencial escuchar la propia voz y eso solo se escucha en el silencio esta sociedad está llena de ruido y nosotros somos muy tontos y nos aislamos porque la mente nos engaña y nos traiciona la mente tiende a la entropía por naturaleza y entonces si no la disciplinas te lleva a hacer el tonto y a entretenerte con bobadas como las pantallas y cosas así pero al margen de eso hay que tener en cuenta que estamos en tránsito hacia la era de acuario está terminando la era pispis y estamos hacia la era de acuario un tránsito que dura sí porque eso dura dura un par de cientos de años y ese tránsito pero ahora estamos en una etapa clave desde que surge la aviación la electrónica y todo esto todo esto corresponde a ese tránsito a la era acuario que nos va a llevar a ser medio robots medio humanoides y en ese proceso estamos entonces este es el barbuceo estos son los inicios de la nueva humanidad que va a venir a la era de acuario como todo progreso es como un cuchillo según para que lo uses es positivo o es negativo en eso creo que estamos todos nosotros yo siempre me he sentido saber de donde venimos y saber por donde entrar y entonces si podemos aprovechar las ventajas y saber donde está tu norte o tu centro o como lo queramos llamar no perder la honraza de la realidad yo no me aíslo y estoy todos los antropiados en el móvil y no me aíslo esperamos y no tiene que ver una de las otras con la otra yo soy mucho mayor que Elena y sin embargo usa ordenadores y sin embargo yo tengo pluma con tintero escribo también con pluma ya no pasa nada si pongo un ordenador ya no tengo un pluma es que no es probativo pero al menos solo saco cosas buenas de las humanidades eso también lo tengo vamos bueno vamos a ver tú tienes también intercambio en esas cosas espera, espera a lo mejor no necesitas para lo manejo el reto oficial yo soy el que ya más me gana en esta mensaje soy de la era de los apuntes sigo escribiendo con lápiz sacapuntas y con maturrat así escribo mis libros porque si me pongo en un ordenador me quedo huérfana de ideas no viene ni una las tengo asociadas a la mano eso no quiere decir que no utilice la tecnología y pienso que la tecnología es muy buena y es una ayuda estupenda siempre que nosotros manejemos la tecnología es decir mandemos la tecnología y no sea ella la que nos posea y mande nosotros Jesús hay un par de reflexiones ¿no? a nivel de las que voy a estar dando fijaros que tanto del pasado para la vida de la tecnología como ahora hay un denominador común y ese denominador común en la raza humana es que seguimos permaneciendo en la ignorancia antes porque no teníamos información estaba totalmente recluida en ciertos monasterios la mayoría de la gente era analfabeta y por lo tanto como no tenía libros documentación información estaba subida en una ignorancia ahora nos pasa algo diferente tenemos mucha información hay mucha tecnología podemos acceder a cualquier biblioteca casi de manera virtual pero precisamente por eso porque tenemos tanta información tampoco sabemos cuál es la verdad o cuál es la mentira por lo tanto en todo un revolución este seguimos siendo ignorantes porque tampoco sabemos muy bien dónde está aquello que nos hace libres o dónde está la verdad que está ahí fuera como diría Walter Escala por lo tanto ese es el primer como seguimos siendo profundamente ignorantes pero hay una ventaja la tecnología como herramienta como instrumento que tenemos a nuestro alcance y somos unos privilegiados por vivir en esta época también nos permite hacer una cosa y es que nos permite estar conectados todos entonces si es verdad lo que dicen algunas personas iniciadas que hace falta una masa crítica para dar ese salto evolutivo del conocimiento las redes sociales nos están permitiendo unirnos a todos aquellos que de alguna forma estamos en los mismos intereses con las mismas ganas de que esto cambie pero que hable para mejor y esas redes sociales y las tecnologías es lo que nos están permitiendo si somos conscientes de hacerlo y lo hacemos bien de dar ese salto evolutivo es verdad que nos van a meter mucha porquería mucha mierda mucha desinformación y mucho de buque eso es verdad pero también es verdad que como todo todo tiene su claridad con la labor con la labor vamos a buscar que la tecnología nos ayude precisamente a ser más vistos a ser más inteligentes a ser más conscientes y sobre todo a reunirnos todos todos los que estamos en la misma por decirlo en la misma conspiración de aprender y de evolucionar gracias al conocimiento a dar ese salto crítico a lo mejor poco a poco estamos más cerca de lo que pensamos de ese salto a la luz pero también como decía Vicente a lo mejor tenemos que pasar esa semana trágica o ese periodo trágico porque no hay parto sin dolor pero también es verdad que podemos aniviar ese dolor en la realidad que tenemos nuestra tecnología y la tecnología nos está llevando mucho esa tecnología y esa tecnología aunque nadie lo puede decir en esta mesa la tecnología también nos hará más guapos para quedarnos con el tema casi terminando ¿no? 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 casi casi la astrología la psicología la mente humana ¿no pensáis que detrás de todo ello hay una inteligencia común? algo que mueve los hielos de todas las cosas yo pienso que sí es mi opinión no sé me gustaría saberlo vuestro perdón perdón paloma ya toca ¿o crees que detrás de todo eso hay la mente está la misma inteligencia? no ¿y por qué a mí? porque no sabes más que yo yo pienso efectivamente que hay una inteligencia una inteligencia común que la que mantiene yo lo llamo inteligencia cósmica y ahí está detrás de todo lo que existe y más nos vale que exista porque si no como dice bueno vale solo quiero decir una cosa viendo los temas que nos gustan viendo míos si existe esa inteligencia tiene un sentido de humor un dato particular si mueve los hielos de lo que a mí me interesa un poquito retorcido el humor vale últimas preguntas ya hemos terminado chau 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 chau